Después de varios años alejados de puestos y meros, el TENIS de Mesa Categoría Escolar de Cienfuegos en 2023, de forma categórica, se posicionó en primer lugar en la cita de los colegiales, sobreponiéndose a la falta de entrenadores y limitaciones de recursos, a partir de la implementación de estrategias y proyecciones de trabajo participativas de la Fuerza Técnica de los ocho municipios de la provincia y la familia de los artéticos para las escuelas de alto rendimiento de la provincia. En tal sentido, la metodóloga de TENIS de Mesa en la provincia comenta el trabajo realizado y las pretensiones para el 2024. Eso se le atribuye al trabajo en equipo, a la unión de todos los entrenadores, a la estrategia que se tomó también de traer entrenadores de la base a que apoyaran el trabajo aquí en la provincia. Y bueno, nos queda ahora mantenernos con ese trabajo para poder obtener buenos resultados este año. El salto cualitativo del TENIS de Mesa Cienfuegos de 2023, después de varios años ubicándose entre los últimos en la tabla de posiciones evidencia cuánta reserva queda por explotar a partir del uso del capital humano con que cuenta el sector del deporte. Siempre y cuando se emplee con un sentido unitario ese potencial que existe desde la base hasta el alto rendimiento. Experiencia sin provera que puede ser de utilidad a otras disciplinas y territorios del país. Deportivas Primitivo González, Noti Sur. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!